¿De verdad que quieres meter todos estos datos, una hoja completa de Excel, en una presentación de PowerPoint? ¿Y si metes solamente la cifra más importante en grande y das la hoja de Excel a todas las personas asistentes? Sí, en una diapositiva oculta puedes meter el cuadro, pero no la expongas porque nadie va a ser capaz de leer todas esas cifras que pones en pequeño.